La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hora 25 Deportes Con Aymar Bretos y Jesús Gallego Ocho y media de la tarde, siete y media en Canarias Y si el Girona gana hoy Gallego, vuelve a haber Liga Hombre, se pondría a tres puntos del Real Madrid Cuando quedan todavía trece jornadas, con lo cual es todo posible El pinchazo en Vallecas del equipo blanco le da esa posibilidad al Girona Ganar hoy al Athletic Club y reengancharse en la lucha por la primera plaza Pero claro, es que el Athletic Club de Bilbao, si gana hoy en Girona Se coloca a dos puntos de Champions Y le mete presión al Atlético de Madrid y al Barcelona Con lo cual estamos ante un partidazo que empieza a las nueve en Montilivi Enseguida estamos allí para ver cómo salen los equipos Hoy también tenemos víspera de la Champions Los octavos de final, ojalá fueran cuartos Los octavos de final Mañana en Italia Inter de Milán, Atlético de Madrid Con el Inter en un momento de forma estupendo Y el Atlético de Madrid que viene con algunas dudas Pero con el Cholo Simeone que acaba de hablar en la previa Necesitamos jugar con la intensidad que jugamos en los partidos de Copa del Rey últimos Necesitamos jugar con la intensidad que se jugó el otro día con las palmas Y evidentemente vamos a enfrentar a un rival que está en un grandísimo momento Que tiene armas para poder atacar por cualquier lado Porque lo hacen muy bien Tomando también riesgos desde el sostener el ataque Y bueno, nos jugaremos donde creemos que le podemos hacer daño Mañana también se juega el PSV Borussia Dortmund Y el miércoles Tiene turno para el Barcelona Que jugará en Nápoles El Nápoles es noticia porque en este momento Está a punto de destituir a su entrenador Mazzarri Las cosas van mal en el Nápoles Así que el miércoles ante el Barcelona Los napolitanos puede que vuelvan O puede que estrenen técnico También el miércoles se jugará el Oporto Arsenal Vamos a la segunda división que cierra la jornada Hoy con un partido que está en juego desde las ocho y media Tenerife, el Dense ¿Cómo está Manoj Daswani? Hola Hola, ¿qué tal? Muy buenas Gallegos Se juega el puesto así Galitano Crisis del club deportivo Tenerife Justo después del carnaval ha hecho el saque de honor La reina de la fiesta que ya ha concluido Poco público en el estadio Rodríguez López Crucial para Galitano De momento en el minuto uno Tenerife cero, el Dense cero El Levante por cierto en la segunda división Ha destituido a Calleja Vaya mala suerte que lleva Vaya mala racha que lleva Calleja en los últimos tiempos Y en baloncesto Hoy es día de celebración para el Real Madrid Después de haber derrotado al Barcelona En la final de la Copa del Rey El pasado domingo, ayer Y bueno, pues llegaba el turno del presidente Florentino Entregando una vez más otro trofeo del baloncesto En el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid Aquí está la Copa del Rey número 29 En la historia del Real Madrid de baloncesto Este es el título 26 en las últimas 14 temporadas Realmente se sale Florentino Los discursos parecen reiterativos Parece la repetición de otro año Si no fuera por los números Lo mollar en esa ceremonia ha sido Mbappé ¿Y quién iba a hablar de Mbappé? Hombre, pues Florentino no va a hablar Pero ahí estaba el alcalde Almeida Para decir lo que quería decir No le pregunta por Mbappé, alcalde ¿Qué? No le pregunta por Mbappé Ya le he dicho que viene al Atleti ¿Y qué le ha respondido? ¿Qué? ¿Qué le ha respondido? Que no le extrañaría Ya te digo yo Ya te digo yo que a la gente de la Atleti No le hace ni pegracia Que Almeida esté todo el rato Haciendo tonterías y diciendo tonterías Con el Atleti-Mbappé y el Real Madrid Pero bueno, allá cada cual Otra imagen que no nos gusta Es la que hemos visto hoy de Paula Badosa La tenista española Se ha retirado en el torneo de Doha De nuevo por una lesión Y la pobre sentada en una silla Llorando a lágrima viva Nos demostraba que está en uno de los peores momentos De su carrera También noticia de este lunes Los test de MotoGP Queda muy poco para que empiece el Mundial Las Ducati dominan Y Bañaya, el campeón del mundo Sigue siendo el más rápido Márquez, lejos de los primeros De los mejores tiempos Pero le queda tiempo a más Márquez No nos pongamos nerviosos Bueno, pues así viene el lunes Empezamos el programa con vuestros mensajes de WhatsApp Llevo siete años Escuchando el culebrón de Mbappé Se ha convertido en una palabra Mbappé Que me acaba colapsando La odio Mbappé 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 Hasta la médula En todos los informativos A todas horas En todos los comentarios En redes sociales En televisiones En radios De verdad Que acabe cuanto antes Lo de Mbappé Mbappé Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Así, así, así ganar Madrid Así, así, así ganar Madrid Ahora Madrid Estoy muy contento El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga Gallego Anda, espabila Empezamos En San Mamés No en Montilivi Como he dicho yo antes Athletic Club de Bilbao Girona Con el Girona Para meterle presión Al Real Madrid Y con el Athletic Club Para acercarse a los puestos De Champions Vaya partidazo ¿Cómo salen los equipos? Diego González Hola Hola, ¿qué tal Gallego? En 24 minutos Arranca este como bien apuntas Más que interesante Athletic Girona El segundo mejor equipo en casa Recibe al segundo mejor equipo a domicilio Los de Valverde buscan Su novena victoria consecutiva Aquí en San Mamés Los de Miguel Ángel Sánchez Como bien apuntas A apretar un poquito más Ahí al Real Madrid Tras su traspiés En el liderato Once del Atlético En novedades Porque vuelve Guruceta A la punta de ataque No juega Nico Williams Desde el inicio Tampoco lo hace Sancet En la media punta Para Noy Gómez Y Vivian regresa también Al centro de la defensa En el Girona Respecto al once Que cayó en el Bernabéu Arnau entra por Giancouto sancionado Y Yangel Herrera Vuelve por la sanción de Portu Ni la hora Ni el día Van a restar público A la catedral Que va a rondar Los 45.000 espectadores José María Sánchez C. Martínez Va a pitar en el verde Melero López En la sala bar Once grados de temperatura En la catedral No llueve Pocos Apenas un centenar Pero habrá aficionados Del Girona En las gradas De la catedral Todo preparado José Mamés Para el cierre De esta jornada 25 Si el Girona Se lleva la victoria 59 puntos A 3 de Real Madrid Si el Atleti Consigue la victoria 49 puntos A 2 de la Champions Lo dicho Partidazo En el larguero Comentamos como ha sido Seguimos en Hora 25 Deportes En la SER Mañana de nuevo Octavos de final De la Champions El Atlético de Madrid Hasta ahora Estará calentando En el estadio Del Inter De Milán Partido de ida La vuelta Será en el Metropolitano Que es una ventaja De los de Simeone Vamos a ver Cómo estaba hoy El Cholo en la previa Y qué novedades hay En la convocatoria De los rojiblancos Para lo de mañana Pedro Fullana Hola ¿Qué tal Gallego? Muy buenas El Atlético de Madrid Ya está aquí en Milán Donde ha aterrizado Eso de las 7 de la tarde Después de entrenar Esta mañana en Madrid Durante mucho tiempo Para preparar ese partido La gran novedad Es que está Álvaro Morata En la convocatoria También Gabriel Paulista Los dos han entrenado hoy Con el grupo Con normalidad Con buenas sensaciones Y por eso los ha traído Diego Pablo Simeone Aunque ninguno de los dos Va a ser titular O se espera que sea titular En la jornada de mañana En el caso de Morata Tiene para 30 minutos 35 en la segunda parte Y en cuanto al 11 de mañana Le convenció Llorente Tanto frente a la Unión Deportiva Las Palmas Que medita Dejarle de titular En la delantera Junto a Antoine Griezmann Se va a reforzar defensivamente Con Reinildo En el carril izquierdo En el lugar de Samulino Y con Saúl por delante Acompañando a Depol Y a Coque El capitán Del Atlético de Madrid Un Diego Pablo Simeone Que dice que se van a enfrentar A uno de los mejores equipos De Europa Pensar que está entre los mejores Cuatro o cinco equipos De Europa En estos momentos ¿Por qué? Porque la Liga habla por sí sola Como la están llevando adelante De la manera que jugaron La Champions En la temporada pasada Haciendo una grandísima final Contra el Manchester City Y ahora compitiendo Con mucha más seguridad todavía Me gusta mucho Como juega Le gusta mucho como juega Sabe que tiene un potencial increíble El líder de la Liga Italiana El subcampeón de Europa De la pasada temporada Con Lautaro En plena forma En la delantera Y de ahí que el Cholo Vuelva a sus inicios Reforzando al equipo Sobre todo defensivamente Y Coque El capitán del conjunto Rojiblanco Dice que tienen un plan Que lo tienen que llevar a cabo Y tienen que estar a la altura De un partido grande mañana Salimos con una propuesta Y morimos con esa propuesta Como siempre Seguro que estamos más cerca De poder competir Contra los grandes Y poder ganar los partidos Obviamente Que al final Hay momentos Que tienes que jugar bien Que se puede jugar bien Y hay otros momentos Que tienes que sufrir Que tienes que defender Que tienes que pelear Y obviamente Que el nivel En Champions sube Y tenemos que subir el nivel Obviamente Esperemos que El Inter está entre los 4 o 5 Mejores equipos de Europa Esto es exagerado Es real Se está poniendo Simeone en la venda Antes de la herida Bruno Alemán Hola ¿Qué tal? Pacojo muy buenas Sí, yo creo que Es de los 4 mejores Entre otras cosas Porque es finalista Pero es que además Yo diría que tiene mejor equipo Que el año pasado Ha entrado muy bien Marcus Turam En la delantera Junto con Lautaro Forman la dupla Más goleadora De Europa Hasta el momento El centro del campo Muy equilibrado Con Chalhanoglu Con Mkitarian Y con Varela Y un equipo además Muy poderoso también En el juego a balón parado Es que te puede hacer daño De muchas maneras Y estoy de acuerdo con Simeone Que ahora mismo Es un equipo fortísimo Una eliminatoria Que se resolverá seguramente En la vuelta Pero el Atlético Es favorito del Inter Entonces, ¿no? Me parece ligero Favorito del Inter Lo que dices Es muy importante O sea, que la vuelta Se juegue en el Metropolitano Es lo que me hace Ser mínimamente optimista Con el Atlético de Madrid En condiciones normales Diría que favorito Claro el Inter Pero esa vuelta en Madrid Me parece que iguala Bastante las fuerzas Y el miércoles Nápoles-Barça ¿Cuál es la agenda Del Barça de Xavi Hernández? Adrián Sol de Vila Hola ¿Qué tal? Buenas Pues mira Hoy han entrenado Llegan mañana Sobre la una A Nápoles Entrenan por la tarde A las siete Antes hablará Xavi Y un jugador Y novedad Veremos Joao Félix ¿Qué pasa? Porque hoy ha entrenado Ha hecho una parte Del entrenamiento Con el grupo Mañana justo antes de viajar Decidirán Si entra o no En la combo Pero puede llegar Joao Félix Unas fechas Decisivas en el Nápoles Bruno Que está decidiendo Aunque parece que Lo ha decidido ya La sustitución De su entrenador Cambio A dos días De jugar con el Barça Porque Mazarri Está sentenciado Sí Menos mal que no me has llamado Axel Torres Porque yo te he llamado Pacojo Pero bueno Sé que eres gallego Se me ha ido un poco La olla No tanto como al Nápoles Esta temporada Que realmente Está horrible Y yo creo que De Laurentiis No tiene demasiado claro El rumbo Sería el tercer cambio En el banquillo En la temporada Están apostando Por Calzona Que es el actual Seleccionador De Eslovaquia El equipo está mal Pero es verdad Que tiene jugadores Todavía muy importantes O Simgen Que lo recuperan Después de la Copa De África Cuarachgelia El jugador Que el año pasado Se salió Pero evidentemente Todos a un nivel Bastante inferior Al de la temporada Pasada Pero que puede Compatibilizar La selección Con el Nápoles Incluso Sí Es una posibilidad Hay que decir Que ha clasificado A Eslovaquia Brillantemente Para la Eurocopa Que es algo A lo que no están Ni mucho menos Acostumbrados Y existiría la posibilidad Claro Hasta el final De temporada Es verdad Que en el parón De seducciones De marzo Se tendría que ir Pero es verdad También que Eslovaquia No se juega a nada Así que podrían llegar Seguramente A un acuerdo Así que sería Me parece Absolutamente compatible Ya veríamos Pero con dos días No se puede cambiar Mucho un equipo Las otras eliminatorias De esta semana PSV Dortmund Mañana O Porto Arsenal El miércoles Bruno Sí En la eliminatoria Entre portugueses E ingleses Me parece bastante favorito El Arsenal Teniendo la vuelta fuera Aunque lo comentábamos La semana pasada Gallego Me parece que Que el Porto Trabaja muy bien Las eliminatorias Champions Con Seisado Es un técnico Que en ese tipo De partidos En los que se siente Inferior Lo trabaja bien Aunque lo cierto Es que Los Odegaard Saka Y compañía Están a un nivel Que ahora mismo Da miedito Cinco victorias Y goleadas Consecutivas En los últimos partidos Y la otra eliminatoria Bastante más igualada El PSV está como un tiro Ahora mismo En Liga Neerlandesa El Borussia Dortmund Llega algo peor Pero creo que tiene mejor plantilla Con Fulk Kruk El delantero alemán Rindiendo a gran nivel En las últimas semanas Así que Me parece bastante igualado Ese PSV Borussia Dortmund Gracias Bruno Otra de las noticias De hoy en fútbol Es la concentración De la selección española Femenina La campeona del mundo Para jugar Esas semifinales De la Nation League Y que Alexia Putellas A pesar de que En su club Está de baja Está dentro de la convocatoria Así que Giralde dijo esto No soy yo Quien tiene que responder Si tiene sentido Que juegue o no juegue Todo lo que haga la jugadora Fuera del club No tengo el conocimiento Como para poder opinar Si tiene que jugar O no tiene que jugar La selección Pues prescribirá Que es lo que tiene que hacer A lo largo de estos días Nosotros aquí teníamos Una previsión determinada De cuando la Seguramente la veríamos El Barça No quería que Alexia Estuviera en la convocatoria Y menos que jugase El próximo viernes Pero Sonia Luz Aquí está Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, aquí está En Las Rozas Concentrada con el Internacionales Hoy primer entrenamiento De la selección Sin Alexia Putellas Bueno, sin Alexia Y siete más Ocho jugadoras No se han ejercitado Hoy con el grupo Alexia y Terea Belleir Han trabajado Siendo un específico Consensuado Con Barça y Real Madrid Respectivamente Porque ninguna de las dos Tiene la alta médica Riesgo cero Como hemos contado En el caso de la capitana Del Barça Que no juega desde noviembre En el club sigue El mosqueo Por la convocatoria Pero la realidad Es que La federación Quiere a Alexia Por su carisma Y liderazgo Y Putellas Quería venir Para estar con la selección Y considera importante Seguir trabajando A buen ritmo Para volver de su lesión Pero en ningún caso En ningún caso Se va a cometer Ninguna locura Como hacerla jugar Sin estar en condiciones Y todo cuando quedan Cuatro días Para el partido Que va a regir El futuro de la selección El viernes en Sevilla Contra Países Bajos Semifinal de la Nations League Que vale Si España El pasaporte A los Juegos de París Vamos a ver Que pasa con Alexia Putellas Porque en todo Este asunto Está por encima Dándole sombra La renovación Complicada renovación De la jugadora Con el FC Barcelona Volvemos a la segunda división Como está el Tenerife El Dense Manoj Ha marcado El club deportivo Tenerife Ha marcado el conjunto local En una jugada Balón parado El remate de José León Se ha ido para adentro En el minuto 10 Estamos ahora en el 14 En el Rodríguez López Ya llueve menos Para el club deportivo Tenerife Que estaba en crisis E intenta salir Marcó José León Tenerife 1 El Dense 0 En la segunda división Hoy es noticia La destitución de Calleja En el Levante José Manuel Alemán Esperada, ¿no? Sí, esperada Era la crónica De una destitución anunciada Y a la que solo faltaba Ponerle a fecha Viendo la deriva del equipo Tras cinco jornadas consecutivas Sin ganar El director deportivo Felipe Miñambres Se hace cargo del equipo No de forma interina Como ya ocurrió el año pasado Tras despedir a Medinafti Sino que será Hasta el próximo 30 de junio El técnico medineño Ya sorteó un primer ultimátum Hace dos meses Después de varias vidas extras La paciencia Se agotó ayer Tras empatar a nada En Amalata El Levante Se ha alejado De forma progresiva De las posiciones De ascenso directo Lleva cuatro jornadas Fuera de los puestos De playoff Miñambres tiene ahora Gallego Quince partidos por delante Para intentar devolver Al Levante A la pelea por el ascenso Su estreno será el sábado En Orioles Frente a la Andorra Que tengas suerte Los otros titulares De la jornada en segunda Javier Ferrus Pues teníamos una jornada De segunda Con varios duelos En la zona alta Y todos han acabado En empate Además del racín De Ferro Levante 0-0 El Valladolid Empato 1-1 En el Molinón Contra el Sporting Y también empate Sin goles Entre el Che y Eibar El otro partido destacado El fin de semana Era el Leganes Alcorcón Partido entre dos equipos Madrileños Que se llevó el Leganes Con un contundente 3-0 Mismo resultado En el Español Mirandés Con doblete de Martin Brightweight El danés de distancia Como máximo goleador De la categoría Con 16 goles Así que el Leganes Mantiene el liderato Y amplía la distancia Con el Eibar En cuatro puntos Los puestos de playoff Los ocupan Español Racing de Ferrol Sporting de Gijón Y Valladolid El Albacete Salió del descenso Y ahora bajaría En el Villarreal B Alcorcón Andorra Y a Morevieta Y el fútbol internacional Más allá de esa víspera De Champions Llama la atención La crisis galopante Y que parece No tiene fin José Palacio Del Bayern de Múnich Alemán Sí, porque sufrió La tercera derrota consecutiva El conjunto de Tuchel Perdió 3-2 Ante el Bochum Es verdad que Por ahora No se duda Del puesto de Thomas Tuchel Pero cuentan desde Alemania Que hubo una discusión Casi conflicto Casi pelea Entre Joshua Kimmich Y el segundo de Tuchel Marco Harry Kane Que rompió su racha Y ya sigue siendo Pichichi con 25 goles Pero la mala noticia Es que ganó Leverkusen De Xavi Alonso Y está a 8 puntos De distancia Xavi Alonso Con el Leverkusen Del Bayern de Múnich Importante fin de semana En Francia Porque era el primer día De Mbappé Y marcó Pero fue suplente Xavió en el minuto 62 Sustituyó a Marco Asensio Marcó el 0-2 Ante el Nantes Perdió el Marsella 1-0 Ante el Brest Y es destituido Gattuso Que llegó para sustituir a Marcelino Y solo ha durado 24 partidas Madre mía Lo del Marsella No es una plaza Para ir de entrenador Para cualquier otra cosa Puede ser Pero para entrenador No Gracias Palacio Seguimos en Hora 25 Deportes En la SER Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego La Copa del Rey de Baloncesto La Copa del Rey de Baloncesto Nos volvió a ofrecer Un fin de semana De emociones Con esa fase final Disputada en Málaga Y donde el Real Madrid Se impuso al FC Barcelona Después de Dos primeros cuartos Muy igualados Pero el estirón En el tercer cuarto De los de Chus Mateo Le dieron Un nuevo título De la Copa de Baloncesto Marta Casas ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Día de celebraciones oficiales Con muchas sonrisas Por supuesto Pero también con muchas ojeras En las visitas Al Ayuntamiento Y a la comunidad Después de que el Real Madrid Volviera a levantar Cuatro años después La Copa del Rey Otra vez en Málaga Ganando en la final Al Barcelona Con Campazo como MVP Con un gran Pouarier Que se fue hasta los 32 De valoración En el que es ya El cuarto título Con Chus Mateo en el banquillo Dos Supercopas Una Euroliga Y también En esta Copa del Rey Esto es un título Un título Al que yo valoro enormemente Que todo el mundo quiere Y que lo hemos ganado nosotros Que han merecido también Otros equipos Estar a lo mejor ganándolo Pero hemos merecido un poquito más Porque hemos luchado un poquito más Estoy contentísimo Por los chicos Orgullosísimo de ellos Y soy el entrenador De un muy buen equipo El entrenador De muy buenos jugadores Y me alegro por ellos La felicidad del Real Madrid Y de su entrenador Que contrasta en esta oportunidad Con la decepción Y el enfado también Del FC Barcelona Que se quedó a las puertas De sumar el primer título Con Ruggie Grimau Todos ahora van a tener tiempo Para resetear Semana de ventana de selecciones Con la española concentrada Desde esta tarde en Zaragoza Empezando a preparar Los duelos Ante Letonia Y Bélgica De clasificación Para el Eurobasket De 2025 Con Rudy Fernández El capitán a la cabeza Unas horas después De levantar la copa Y con la gran noticia Del retorno De Ricky Rubio Claro que sí La llegada de Ricky Con la selección española Ojalá siga adelante Y en nada Este disputando partidos También con el FC Barcelona El fin de semana Hemos tenido también El All-Star De la NBA Ha pasado casi un poco Desapercibido Pero ¿Qué nos ha dejado Cavi Blanco? Bueno pues sobre todo El partido de anoche El partido de las estrellas Que la verdad gallego Fue algo decepcionante Este año se recuperaba El formato de este Contra o este Pero la verdad es que La competitividad Brilló por su ausencia Ganó el este Por 211 a 186 211 a 186 Es decir 397 puntos Casi 400 puntos O sea lo que fue Un festival anotador Suena a otro deporte ¿Verdad? Totalmente O sea no parece Un resultado de baloncesto Pero bueno Fue una exhibición Desde el triple Ahí brilló principalmente Damian Lillard Que fue el MVP Sobre todo con esos triples Muy característicos Suyos desde el centro Del campo Metió 39 puntos Pensé que ibas a decir 39 triples No El que más anotó En realidad Fue Canthony Towns De Minnesota Que anotó 50 puntos Pero hay que decir Que el MVP Se lo dieron a Damian Lillard Y no sentó muy bien En la afición local Que esperaban Que se lo dieran Al jugador local A Halliburton Mira escucha Damian Lillard Pero Gallegos No fueron los únicos Abucheos Porque durante el partido También los hubo Por esa falta de intensidad Que se vio en todos los jugadores Para mí Lo mejor del All-Star Fue ver a Lebron James Jugar su vigésimo All-Star consecutivo Su vigésimo partido De las estrellas En 21 temporadas En la NBA Solo se ha perdido la primera Cuando fue rookie Así que un nuevo récord Para Lebron James De los muchísimos que tiene Y no olvidemos Que seguramente el año que viene Va a volver a estar Y quién sabe los siguientes Gracias Javi No nos ha gustado hoy Ver a Paula Badosa Llorando tras su retirada En el torneo de Doha ¿Qué le ha pasado Javier Fermoso? ¿Qué tal Gallego? En el Wita de Dubái Se tuvo que retirar la española Badosa disputaba El partido de primera ronda Ante la Suiza Lulusun Donde perdió el primer set Por 4-6 No pudo continuar Por unas dolencias en la espalda Recordamos que se tuvo que operar En la misma zona Tras Wimbledon Del curso pasado No está siendo fácil Para la tenista Cayó en Doha En Tailandia Estuvo dos rondas Y en su primera participación En 2024 El Open de Australia Cayó en 16 avos En la derrota de hoy Estuvo Cádiz Baja Y llorando Sabiendo que volvían Esas molestias Finalmente Junto con los médicos Decidieron no forzar Para recuperarse bien De cara a los torneos importantes Vamos a ver si se recupera del todo Y podemos ver a Esta jugadora Que llegó a ser Recordemos Número 2 del mundo Paula Badosa Test de motociclismo Que empieza el mundial Domina Ducati Mela Chercole Buenas tardes Pues si Rafa Gallego Efectivamente Tal como sucedió En el test de Malasia En el de Qatar También las Ducati En cabeza Esta vez Con Bagnaya Y Martín Ocupando las dos primeras plazas Con un tiempo ya muy aceptable Para ser el primer día Tres décimas de la pole Del año pasado Y con un Mar Marquez Que solo ha sido décimo sexto En el día de hoy A 0.9 de la cabeza Pero que asegura Estar tranquilo Y contento Con el trabajo Se está adaptando poco a poco A la Ducati Y el equipo Gresin y Racing Mañana seguro Que va a dar otro paso adelante Y de verdad Que la gente se tranquila Decimos esto Parece un mundo muy lejos Marquez este año Va a estar adelante Con la Ducati seguro Ya lo veréis Esto ha dicho Marquez Yo soy muy realista Sé de donde vengo Sé que han pasado Cuatro años muy difíciles Y todo necesita una progresión Si quieres volver a intentar Estar al nivel de los de arriba Luego ya ganar Esto ya es Palabras mayores Pero intentar estar cerca Del nivel de los de arriba Para llegar allí Necesitas una base Y trabajar con tranquilidad Pero si ha dicho Melacher Que Marquez estará Luchando por ganar carreras Hay que creérselo Y otro protagonista De las últimas horas En el mundo del deporte Sin duda alguna Ilia Topuria El español Que hoy sale En la portada De la prensa De muchos periódicos Después de proclamarse Campeón del mundo ¿De qué? Miguel Rodríguez Pues gallego Ilia Topuria Es el nuevo campeón del mundo Del peso pluma De la UFC La empresa de artes marciales Mixtas Más importante del mundo Es el primer español Que lo consigue Después de noquear En el segundo asalto A Alexander Volkanovski Un luchador histórico Y ahora quiere defender Su título Ante Conor McGregor Y ante las 80.000 personas Del Santiago Bernabéu Porque como que Conor representa El último capítulo De las MMA Es la pelea Que yo veo en mi mente ¿No? El Bernabéu Yo me quedo con el Bernabéu Después del Bernabéu Escucha Pudiendo pelear En el Bernabéu Ya no hay otra Siempre Bernabéu Pues Topurie Que quiere el Bernabéu La gente quiere A Topurie en el Bernabéu Sin embargo Parece difícil Que se enfrente Contra McGregor Ya que el irlandés Hace tiempo Que no compite En el peso pluma La empresa de artes marciales Más famosa del mundo Marciales mixtas Ah mixtas Vale Nos vamos con lo nuevo De los derbys Motoreta Burrito Cachimba Mira a través del cristal Al otro lado la flor Oscura de tus recuerdos Sigue hora 25 con Aymar Bretos Y a las 11 y media El larguero con Manu Carreño Gracias por escuchar Un saludo de gallego Y esto que suena Es la fuente Lo nuevo De los derbys Motoreta Burrito Cachimba Psicodelia andaluza Del siglo XXI Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita